El amor es dulce Que te protege y te cuida, que te arrulla y que te mima Que la vida es como un sueño y no quieres despertar Que te protege y te cuida, que te arrulla y que te mima Que la vida es como un sueño y no quieres despertar El amor es más que eso, yo lo sé, yo lo viví Recordando aquellos besos, la pasión y el frenesí Se juntaba nuestros cuerpos en un abrazo sin fin Nos devorábamos igual que fieras El amor es más que eso, yo lo sé, yo lo perdí Y con él se fue mi vida, nunca he vuelto a ser feliz El amor es tantas veces solamente una ilusión Pero todavía lo extraña este pobre corazón Dicen que cuando despiertas y el amor no está contigo Que te envuelve la tristeza y uno llora puro grito Dicen que al amor lo llamas aunque sepas que se ha ido Y que no importa la vida cuando ves que lo has perdido Mil preguntas en tu mente que no encuentran la respuesta Y uno maldice su suerte cuando el amor se va Mil preguntas en tu mente que no encuentran la respuesta Y uno maldice su suerte cuando el amor se va El amor es más que eso, yo lo sé, yo lo viví Recordando aquellos besos, la pasión y el frenesí Se juntaba nuestros cuerpos en un abrazo sin fin Nos devorábamos igual que fieras El amor es más que eso, yo lo sé, yo lo perdí Y con él se fue mi vida, nunca he vuelto a ser feliz El amor es tantas veces solamente una ilusión Pero todavía lo extraña este pobre corazón El amor es más que eso, yo lo sé, yo lo perdí Y con él se fue mi vida, nunca he vuelto a ser feliz El amor es tantas veces solamente una ilusión Pero todavía lo extraña este pobre corazón ¡Qué es lo que 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 Gracias.